Música Durante este fin de semana, o en estas semanas, de manera más específica, hemos estado hablando mucho de los temas de accidentes de tránsito. Ayer, de hecho, hay un video que es desgarrador de cómo una patana se lleva a una persona en el peaje de la 6 de noviembre. Eso es una cosa que uno, o sea, impensable. Es decir, que eran unos trabajadores, iban cruzando, como es normal, ahí hay un peaje, pero venía esa patana a mil, como decimos nosotros, y eso quedó captado en cámara. Y de verdad que uno no sale del asombro. Nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo. De hecho, estamos en los primeros lugares en el ranking respecto a muertes por accidentes de tránsito. Y una de las principales causas es precisamente la imprudencia. La imprudencia de los conductores, la imprudencia incluso también del peatón, porque los peatones también tienen responsabilidad en ese aspecto. Y hemos retomado a poner mucho el tema en la palestra, porque primero sucedió la lamentable muerte del hijo del abogado Julio César de la Rosa, que es el joven Julio César Peralta, de unos 30 años. Murió cuando fue atropellado por un vehículo que estaba conduciendo la joven Scarlett, quien precisamente ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, se le impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica. No le pusieron prisión preventiva, el padre de Julio César también habla al respecto, dice que no alberga rencores contra la joven, y que de hecho calificó el hecho como un accidente o como un error, si mal no recuerdo la palabra que utilizo. Luego entonces siguieron otros hechos, otros casos que también se reportaban accidentes y personas fallecidas. Y más reciente, durante la madrugada de este domingo, se produjo un hecho en el Evaristo Morales, en el sector Evaristo Morales, donde las cámaras de seguridad también captaron el momento que la gente ha denominado ese cruce como el cruce de los accidentes. O sea, que ahí siempre hay hechos que ocurren. Y entonces se vio el momento en que un carro impactó con una jipeta y que la jipeta se fue al vacío. Al vacío es un hoyo que hay ahí bastante, bastante profundo, al parecer unos ocho niveles, digamos, de edificios abajo, y estaba prácticamente con las varillas, porque estaba en la etapa o está en la etapa de preparación, vamos a decirle en ese contexto. Y entonces las personas fallecieron no por el impacto del carro que chocó con el vehículo, con la jipeta, sino por el haber caído en ese hoyo. Esto ha provocado, obviamente, una serie de reacciones de instituciones y de personas, precisamente cuestionando tanto el entorno donde está esa construcción como los permisos que tienen de parte de las autoridades. Tanto el Ministerio de la Vivienda, que es la responsable de la supervisión ahora de estos casos, y el reglamento R004, que es uno establecido para la construcción y edificaciones en la República Dominicana, como también lo ha hecho la empresa constructora y otros especialistas han hablado al respecto. Un punto que está pendiente a esclarecer, y he pedido la información y hasta el momento no ha sido, pero de lo que ha dicho la compañía constructora, que justamente ustedes están viendo en pantalla, dicen que colocaron pilotillos y que el entorno tiene su malla de seguridad y que ellos han cumplido con los permisos. Esa fotografía la tomamos de lo que han compartido, y efectivamente esos pilotillos, vamos a decirlo así, para proteger, solamente están en esa esquina. El accidente ocurrió un poquito más adelante, a muy pocos metros, y ahí ustedes están viendo esa fotografía precisamente del momento. Ahí en pantalla es las condiciones, nos llegó ese video, y agradecemos a la persona que compartió estos videos del momento del rescate, de cómo quedaron esos vehículos. Hay una información que era lo que les estaba diciendo, que no me queda claro, porque algunos plantean de que el accidente habría ocurrido en horas de las 3 de la mañana, 2.30 de la mañana, y el rescate se ve que ocurrió a plena luz del día. Entonces las autoridades todavía no han precisado de manera puntual en qué momento se hizo, se dio el impacto. Si vemos en las redes sociales los videos que han circulado, y en la mañana buscando tantas cosas, pensé también que se lo había compartido al señor director, pero usted que lo ha visto en las redes sociales, puede ver el momento en que el vehículo impactó, y en ese entorno habían varias personas que estaban circulando a esa hora, lo que implica que el accidente, dudo que efectivamente haya sido como 2, 3 de la mañana, porque había mucha gente, y sobre todo gente en Pasola, en moto, que estaban en la zona que pudieron llamar a las autoridades, y entonces este momento del rescate, que ahí se ve una de las personas que estaban sacando de las que sobrevivieron del impacto, estamos a plena luz del día. De haber ocurrido el accidente a las 2 o 3 de la mañana, y estas personas fueron rescatadas, digamos tipo 6 o 7 de la mañana, imagínese usted entonces cuánto tiempo hubiese transcurrido entre que ocurrió el hecho y esas personas fueron rescatadas. Por eso les digo que hay un dato impreciso, llamé en la mañana antes de comenzar este espacio aquí, precisamente para que las autoridades me ayudasen a confirmar, pero el dato no ha sido posible, no me han podido confirmar la información, de precisar efectivamente en qué momento ocurrió el accidente, y en qué momento se produjo el rescate de las personas. El conductor, que es la persona que impactó a la YPETA, está previsto que hoy en la mañana se le conozca medida de coerción. La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, pues ya está preparándose o abocando para que fueran a conocer la solicitud de medida de coerción. La persona se entregó de acuerdo a los reportes periodísticos, se entregó ante las autoridades, estaba en el centro automovilista, y entonces ya habría que esperar lo que dice el Ministerio Público en cuanto a ese sentido. Sin embargo, quiero retornar, y creo que eso es un punto bastante relevante. Si efectivamente el accidente ocurrió a las 3 o 2.30 de la madrugada, y estas personas fueron rescatadas a las 6 o a las 7 de la mañana, dice mucho de las respuestas de las autoridades. Y por el contrario, si el accidente tal vez se produjo entre 5 o 5.30 de la mañana, que tal vez pudiese ser, porque por el flujo de personas que veo en el entorno, me deja entender que podría, pero no quiero afirmarlo en ese contexto tan tajante, pero sí genera, digamos, ese choque, porque a mí, cuando nos llegó el video, lo primero que pregunté, ¿estamos hablando del mismo accidente? Porque si el accidente ocurrió a las 3 de la mañana, y a estas personas la estaban sacando a las 6 o a las 7 de la mañana, por la claridad que se ve en el entorno, te dice cuánto pudo haber estado sufriendo la víctima o las víctimas que quedaron. Dos personas sobrevivieron y dos murieron en el impacto. Ahora bien, me quiero ir a lo que han dicho las autoridades, porque se ha cuestionado mucho el aspecto del permiso, y también el aspecto relacionado al cumplimiento de la norma R.004, que establece las autoridades dominicanas, que es un reglamento para el tema de las construcciones. El Ministerio de la Vivienda, de manera directa, emitió un comunicado en el día de ayer, que podemos, señor director, lo compartimos también, y ojalá lo tengamos disponible, que podamos leerlo con la audiencia. De manera específica, el Ministerio de la Vivienda está describiendo unos de su rol como entidad, de lo que tienen que cumplir en torno a ese sentido, de que no lo tienen disponible. Vamos a ver, yo la compartí, pero déjame yo volverle a reenviar. Está en la cuenta del Ministerio de la Vivienda, de manera específica. Déjeme decirle aquí, esta comunicación que el Ministerio de la Vivienda hace referencia, ellos están describiendo de manera puntual. Ok, creo, aquí estoy abriendo el tuit que el Ministerio de la Vivienda compartió, y me está diciendo que no abre. En la mañana, ok, aquí me acaba de abrir. Parece que hay un tema, que hay que salir y volver a entrar. Me dijo que no abría, pero volvió, o sea, le di para atrás y me abrió. En dado caso, si no lo tenemos, podemos seguir utilizando las imágenes del accidente, en lo que voy leyendo lo que dice el comunicado del Ministerio de la Vivienda, que ellos lo colocaron en su cuenta de Twitter y también lo colocaron en su cuenta de Instagram. Ellos hacen un relato de la responsabilidad que tiene el Ministerio de la Vivienda. Ellos ponen comunicado a la opinión pública. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido recientemente en el sector evadictos morales, donde se perdieron vidas. Se extiende las condolencias y ahí hace un relato. En el antepenúltimo párrafo, que son donde de manera puntual ya se refiere a lo de este accidente, el Ministerio de la Vivienda dice, en el caso del proyecto ubicado en el Evaristo Morales, el cual consta, según nuestro registro, de licencia de construcción número 1033-2023, emitida en fecha 7 de mayo de 2024. La misma estaba en el momento previo de la inspección inicial que describe el artículo 100 del R004, que ese es el reglamento de construcción. Sin embargo, hacemos constar que a la fecha no hemos recibido de parte del titular de la licencia una solicitud de esta inspección inicial. Desde el Ministerio de la Vivienda, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Nos comprometemos aquí a seguir trabajando de la mano con los responsables de la obra, etcétera, etcétera. Ahora me voy a poner, voy a buscar también porque la empresa constructora de este proyecto, donde se produjo el accidente en el Evaristo Morales, ellos dicen que contaban con el permiso de las autoridades y que tenían las reglas para la construcción. Déjenme poner aquí, lo estoy haciendo en vivo, señores, y por eso, edificio Evaristo Morales. Y por eso me estoy tomando un poquito de tiempo porque aquí con las redes no se está, y por la premura de esto, pero aquí dicen, y ustedes también recuerdan que el presidente de la República, Luis Abinader, se refirió y dijo que estaba en espera de que le den el informe. ¿Qué dijo la constructora? La constructora del proyecto de la Evaristo Morales, donde en la intersección Roberto Pastoriza y la José Tapia Brea, aseguró ayer que la obra cuenta con todos los permisos correspondientes, con verja perimetral y pilotillos de hormigón armado. Los pilotillos fueron los que vieron ustedes en pantalla hace un momentito, de los pilotillos amarillos que están colocados básicamente en esa intersección. explica que dieron cumplimiento a los reglamentos técnicos de materia de seguridad y protección de la obra, estando totalmente cerrada en su perímetro las excavaciones del proyecto. Agregan que el proyecto está en etapa inicial, misma que espera terminar, para solicitar la inspección previo al vaciado del hormigón, que es a lo que se refiría también el Ministerio de la Vivienda y por eso, y ahí ustedes están viendo los pilotillos a los que ellos hacen referencia, pero vuelvo y les reitero, donde ocurrió el accidente, o sea, cuando se vio caer el vehículo, es en la parte donde está la otra fotografía, está en ese momento, ajá, el vehículo y esa parte de la excavación no está tan lejos de la esquina. Cuando usted ve al momento que se produjo el impacto y cómo se fue el vehículo al hoyo, entonces se da cuenta que en ese entorno no estaban los pilotillos y es entendible porque si ahí están entrando y saliendo camiones, no van a poner pilotillos, pero ¿por qué al momento de la hora del receso no colocar estas, no sé cómo se llaman, pero son unos, un block, o sea, que está en la carretera donde están las construcciones, que es una viga, es como un muro, que usted lo puede poner, eso se quita y se pone porque con las maquinarias persadas que ellos tienen, eso perfectamente se puede colocar en un espacio donde hay tanto riesgo y sobre todo si es una zona donde ocurren constantes accidentes que es lo que ha referido las personas que están en el entorno. Entonces, el Ministerio de la Vivienda dice que esa obra todavía no estaba en etapa de inspección y que por ende, ahí, digamos que ellos no pueden, vamos a decirlo en ese contexto, emitir una consideración respecto a si hay o no cumplimiento porque la etapa en la que se encuentra el proyecto que es el, donde se hace el hoyo, es previo a que ellos hagan una inspección que es la inicial para el tema del vaciado, del hormigón y todo lo que corresponde a la excavación. La otra parte, entonces, hay que ver porque también en esto confluyen muchas instituciones y muchos permisos porque si una gente se encarga de una cosa, el otro se encarga. Ayer escuchaba algunos expertos hablar en ese contexto y que esa distorsión que tiene el Estado de que el Ministerio de la Vivienda tiene que ver con una cosa, el Ayuntamiento tiene que ver con otra, que si obras públicas tienen que ver con otra, también desvirtúa al momento de tener las supervisiones correctas en torno a estas obras. Es lamentable, es una muerte que digamos que se pudo prevenir y sobre todo cuando vemos el contexto y la forma de cómo ocurrió, ojalá haya una respuesta para estas familias y también a la sociedad en sentido general. Olvidé comentarles que la empresa constructora que emitió el comunicado es la empresa constructora Roaldi, esa es la responsable del proyecto en el sector Evaristo Morales y vuelvo y reitero que ellos dijeron que cumplen con los permisos que tienen las reglas que mandan las normas de construcción, el Ministerio de la Vivienda ha hecho ese comunicado, hoy se está conociendo, se tiene previsto de hecho en la Fiscalía del Distrito Nacional que se conozca la solicitud de medida de coerción al constructor. Mientras tanto, también queda un vacío que es el que en términos personales generó preocupación de qué tiempo pudo transcurrir entre la ocurrencia del accidente y el momento de respuesta de las autoridades porque como vemos en el video que nos compartieron ya las víctimas estaban siendo rescatadas en ese del hoyo donde cayó la yipeta a plena luz del día, es decir, que pudo haber transcurrido si ocurrió a las 3 de la mañana el accidente de tránsito entre el rescate de las autoridades pudo pasar más de dos horas y eso también es un aspecto crítico al momento de tener accidentes de tránsito o accidentes de cualquier naturaleza. Vamos a hacer una pausa señor director pero quiero adelantar a las personas que vamos a querer compartir con ustedes que al regreso vamos incluso a abrir nuestro chat en YouTube y también vamos a abrir las líneas telefónicas porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó una herramienta donde usted se puede dar cuenta si el alcalde el regidor o la vicealcaldesa de su comunidad presentó declaración jurada de bienes si cumplió o no cumplió con la ley que ya venció el plazo establecido por la ley para que ellos puedan presentar esa declaración jurada dentro de los 30 días de haber asumido el cargo y entonces esa estrategia o esa herramienta que nos ha presentado la dirección la Cámara de Cuentas de la República Dominicana me parece interesante y puede ayudar al aspecto también de la veeduría social en cuanto a este tipo de casos primero hacemos la pausa y al regreso entonces vemos esa parte la Cámara de Cuentas la Cámara de Cuentas